Hola a todos, bienvenidos a Super Mario Maker Y bueno, venga, vamos a jugar un poquillo Vamos, a ver Niveles mundiales, desafíos Vamos a, lo primero que voy a hacer va a ser Intentar crear yo un nivel Antes he estado creando ya también con los niños Con que venga, vamos a ver como está este A ver Vale, aquí tenemos la bandera Bueno, pues lo que voy a hacer es empezarlo de cero Con que vamos a quitarlo Vale Y venga, vamos a empezar Voy a poner suelo A ver Van a ir saliendo las cosas Y voy a poner hasta el final Vale Voy a marcar el final Digamos que hasta aquí Más o menos Voy a quitar un poco A ver Así ¡Waah! Vale No, venga, lo voy a dejar así Que salte desde alto Y a ver Venga, pues vamos a empezar por aquí los niveles Para empezar Para empezar me va a poner Uno, dos Voy a poner cajas sorpresas A una le voy a meter un champiñón A otra A otra una moneda Y A ver, a ver Espera un momento Venga, voy a poner Un Goomba por ahí Vale Y abajo Venga, una tubería Que la voy a hacer crecer un poquito Así más o menos Ahí Con esto Así Vale Así para saltar Y vamos a meterle una planta piraña Tengo aquí Vale Aquí también voy a poner algo Ahí Y ahí Venga Vamos a continuar A ver ahora Que puedo poner Ahí vamos a poner Más cajas Sí Venga Vamos a ponerla Por aquí más o menos Una caja de monedas Eh Va a poner varias Y otra con otro champiñón Donde voy a poner aquí una tubería A ver un momento A ver Espera A ver La voy a poner así más cerca Ahí Esta hemos dicho Crea monedas Venga Le meto la moneda A esta le meto El champiñón Y Vamos a poner ahí Un Goombas Sí Vale Perfecto Que vayan saliendo Y A ver Voy a poner Aquí una plataforma Otra plataforma Así Esta la vamos a hacer Más larga Y Aquí voy a poner Una casilla De estas Voy a dejar Uno de estos Vale Hasta Ahí Voy a poner Por si acaso Nos han Hecho pequeños Los Goombas Para recuperarnos Vale De este Venga Vamos a ponerle a este Alas Y a este Vamos a hacerlo Grande Vale Y Bueno Yo creo que ya está Voy a probar El nivel Ay no 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 Esperamos Al principio Venga A ver Vamos a ver Que por ahí Vienen estos Uy Igual lo he hecho Muy Muy alto ¿O qué? No Vale Llegamos Entonces no hay problema Porque para publicar Los niveles Tenemos que superarlos Nosotros Si no No nos deja publicarlos A ver Por aquí Venga Ahora sigamos A saltar Oh Quería haber puesto Alguna Tubería más Oh Estoy muriendo En mi propio nivel Oh no Los Goombas Los Goombas Que se me olvidó Oh Venga Venga Oh no Venga Que no salen Vale Ahí se nos ha pirado Ese Ya si Oh no Oh Venga Vamos a darle Ya hay que se descargue Que vuelve Oh No Si Wow Oye Pase No está mal No está mal Jolín Wow Y bueno A ver Ya lo hemos pasado Con que A ver Creo que se guarda aquí Guardar Nuevo nivel Vale Vamos a guardarlo ahí Aquí Ana Destino Y va a poner Yo que sé Creo que es el segundo que hago Los otros los han hecho estos Creo que va a poner un 2 Y a ver si me deja publicarlo Ya que podemos publicarlos y compartirlos A ver Guardar cambios Guardar y publicar Vale Para poder publicar el nivel Debes comprobar que puedes superarlo ¿Quieres intentarlo ahora? Sí Bueno ya hemos visto que lo he superado Pero venga Vamos a hacerlo otra vez Y así ya que se nos publique Y venga 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 Vamos a darle Tú Chatín Déjame en paz Venga Venga Ya está Venga Ahí viene el champi Cógelo 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 Sí Que nos hará falta Bueno Va a saltar por aquí Venga Mario Y también A ver Venga Vamos allá Vete Vete Así Y venga Acá empieza A venir los Oh no Venga Vete Vete Y venga A ver este champiñón ¿Para dónde va? Da igual Da igual Da igual No le salto No le salto Lo hemos superado Así que venga Chicos Lo tenéis que publicar Muy bien Bien Superado Que muy mola Ya a ver Ahora Cómo se publica Y todo eso Eh Tu personaje Y tu país Se pone Vale Vale Venga Lo publico Con el título Que le había puesto Así Publicando El nivel Y a ver Y bien Ya está publicado Nuestro nivel Y venga Vamos a leer No Pero este no quiero jugar Venga Vamos a ver A ver Que os enseñe Una cosa Porque podemos Elegir Entre varios Pero bueno Esto hay que irlo Desbloqueando Los mundos Y todo eso De momento Tengo estos Y vamos a intentar Jugar ¿Cómo? ¿Cómo? Niveles mundiales Venga Pues vamos a Ahí A ver Los que ha hecho La gente Y demás Muy bien Explorar creadores Venga A ver Si hay algún Español Por ahí A ver Mira Aquí Vamos a Coger Uno Madre Mía Y yo Haciendo Basura Ostras No ¿Cómo se ha Cebado? Madre Jolín Ese chungo Va a coger Otro Va a coger Otro Más fácil Para empezar A ver Este ¿Cómo es? Uh Que cosa más rara Vamos a probarlo ¿No? Venga Vamos a jugar Podrías ver Que Lo ha jugado Y ha creado El nivel Vale Bueno Pero vamos a Probarlo ¿No? Chico Nuple Ostras Se ha cebado ¿No? Oh No Jolín Vale Nada más Entrar Oh No ¿Y qué hago? Si no tengo yo fuego Ni tengo nada Ni tengo leches Ay Madre Mía Oh Al pasar Tiene que poderse pasar ¿Vale? Porque Él lo ha hecho Entonces A ver Que vayan Las bolas De fuego Ay No puedo No lo puedo Jolín Ya le vale ¿Eh? Ah ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Si yo no tengo fuego Ni tengo nada Ostras Es que si pudiera Oh no Si pudiera romper Eso Pues no No se puede Pues podía haber Uy Casi 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 Ay Nada De vellón De vellón Y si le toca un poquito No le hago nada ¿No? No Bien Ya está Bueno No era tan difícil Jolín Él me he pegado media hora Ahí para nada Jolín ¿Eh? Lo que me ha costado Y bueno A ver Y nada Chicos Voy a ir dejando aquí el vídeo Y nada Si queréis que suba Diferentes retos Y demás Ya que tiene un montón de cosas El juego Pues solamente tenéis que decírmelo Y nada Espero que os haya gustado Darle like Comentar Compartir Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!